Bueno, muy contentos. Hoy día ya cerrando, bueno, ayer la clínica y hoy día el partido de Nicolás Mazuco con Fernando González. Esperamos seguir teniendo de este tipo de eventos en nuestro polideportivo. Pasamos a ser la capital del deporte nuevamente. Queremos potenciar, motivar a nuestra juventud a seguir por este camino, por esta senda del deporte. Así que vamos a seguir trayendo diferentes eventos. Esto resultó muy bonito, fue muy emocionante. Ayer ver a los niños cómo jugaban con estos campeones mundiales y medallistas olímpicos. Y hoy día, en este debut que hicieron, creo que mostraron todo lo que ellos tienen. Ese tremendo trabajo que han hecho durante muchos años. Y bueno, agradecer de que ellos hayan aceptado esta invitación y de que hayan venido. Bueno, ahí decía González que era en el lugar más austral del mundo donde había jugado. Y eso también nos tiene que llenar de orgullo. Bueno, la verdad es que muy contentos de tener estos tremendos campeones chilenos, nuestros únicos grandes y nuestros, que nos han dado tremendos triunfos como país. Creo que si hay una imagen simbólica dentro del deporte es cuando ganan ciertos los Juegos Olímpicos ahí en Atenas. Y hoy día tener un espectáculo de esta categoría en Puerto Aysén es tremendo. Agradecer el trabajo, la alianza público-privada que permite poder traer a la comunidad espectáculos deportivos que son de alta calidad. Y además que acercan, sobre todo a la primera infancia, al deporte. Reconocer el trabajo que hay detrás, a las familias y todos los intentos y los esfuerzos que se hacen en la región de Aysén por poder potenciar las distintas disciplinas deportivas a pesar de lo adverso que muchas veces resulta. Así que reconocer el trabajo del municipio, de su alcalde Julio Uribe y de todos quienes fueron parte de este tremendo, tremendo espectáculo.